Lanzado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino, 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 sediento de todos En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cedéndome en ti Y sumergéme 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 En el río de tu espíritu Sumergéme Sumergéme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cedéndome en ti Sumergéme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cedéndome en ti Y sumergéme No, 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 no Sumergéme Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Amén, redimido, Cristina y Clario. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescribible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles se postra grandes, su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón es toda la canción, para el tiempo y la luz, que por mí su vida dio amor, venció la muerte. Al tercer día, se dio la vida en fin y es, para siempre retrasa el nombre de Jesús. El líder más grande que hay de existir, el rey más humilde que he conocido. El nombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera ficación lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir, para daros razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte lo pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que el de religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrá decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser, jamás podrá lograr que en Él yo deje de creer. Corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mi subida dio robo, venció la muerte. Al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamaba. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Si pudiera contar tu segunda vez, los números se acabarían, losginos nuevas de este día. Y si hubiera suficientes días Ahora si tu madre llames Tu mirada no se haría Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy vivo por ti No me quiero sentar Te amo más que a mi misma vida Te amo conmisión Te amo conmigo Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para ser tu Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Y ahora estás conmigo Ya tengo un cielo más querido Tú eres mi pasión Y aún pienso que habrá mañana Como si tiene la calma Los cielos también es mi pasión Tú eres mi pasión Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy vivo por ti No me quiero sentar Y yo te quiero vivir Y yo te amo conmigo Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo más que a mi misma vida Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo conmigo Más que a mí misma vida Te amo bajo mi dedo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo bajo mi dedo Te amo bajo mi dedo Te amo más que a mí misma vida Yo no tengo otra razón Para existir, Señor Te amo bajo mi dedo Te amo bajo mi dedo Te amo bajo mi dedo Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Soño sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez Que en todas tus silencios Que en todas tus silencios Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Dios causa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Somo me ha fallado 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Se no fuera por tu gracia y por tu amor Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me dejaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Y yo supe que me amabas Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que me amabas Y supe que me amabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado, Salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Amado, Salvador Quebrantado Cristo Jesús Por mi rebelión Resucitaste Hoy puedo vivir Y me nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Cuánto te quiero agradecer Gloria 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 Que mi Cristo Tu nombre Por siempre Exaltaré Venciste En el mundo Pecador Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado En el más alto lugar Cuánto amaste al mundo Quánto te quiero agradecer Quánto te quiero agradecer Y gloria Gloria En lo alto Gloria En lo alto Gloria 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 A ti Mi Cristo Tu nombre Por siempre Exaltaré Gloria Gloria En lo alto Gloria En lo alto Gloria Al Rey Gloria Gloria A ti Mi Cristo Tu nombre Por siempre Exaltaré Tu eres Digno En el salvo Tu poderos Tu amor 確保 Juan Dijo Dijo En el salvo Te lo En el salvo Quwartil En el salvo Quiero Solo tú eres digno Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria y honra, tu nombre ap Tür Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto gozo de mi maldad sobre esa cruz. Vine a dorarte, vine a frustrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Vine a dorarte, vine a gustarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Que eres asombroso para mí. No, 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 no. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Gracias por ver el video 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 Sé que estás aquí Mi corazón Puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí Tengo Renuevas Te persigo En tu mesa Tú estás aquí Tú estás aquí Tú Tú estás aquí 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 agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Música No me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis olas, tu silueta en mi amor, te has vuelto parte de mi historia. Música No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no será la misma. Música 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 Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre, proteger tu corazón. Música 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 Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, fría y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, fría y gloria. Tu iglesia clama hoy, eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. En la presencia de tu divinidad, en contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, me adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Me adoro a ti, me adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como pocas, quiero que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aviento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas que eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea un alimento oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis ángeles te quiero bueno de mi tiempo y de mi espacio, que seas tu universo, no quiero ser mi voluntad quiero agradarte, quiero agradarte, y cada solo que hay en mí, quiero entregarte que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aviento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder, que tu presencia y tu poder sea un alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aviento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder sea un alimento, oh Jesús es mi deseo y el mundo, oh Jesús y espanto sea un alimento, oh el Señor No sé cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha cocinado sin vivir Arrollado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo caminos pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón La, 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 la Si un dado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo la vida y tengo el sol Tengo corazones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir, tengo un camino pa' seguir Y valor a lo que no valía nada y no entiendo cómo pude estar tan lejos Tuve al lado todo aquello que buscaba y no entiendo cómo pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú, hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas Que acababan con mi vida Lo que en verdad era el amor y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error El no buscarte es un principio, el que siempre estuvo El ignorante es el comienzo, lo que faltó Así viví y reconozco que hice mal Me perdí en mis deseos, luego de los que al final de la jornada Sin fuerzas, sin energía, sin nada Como una me enterrada, misión desnudocada Y en efecto, vivía como si fuese perfecto Me creía sabio, tengo tu intelecto Y usted, la cual quizás con mi sed Aún cuando era ciego en ignorancia me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar mi propio norte Tu presencia se bajó aquí Dando mi soporte, tu viajé me seguía Sobre mi travesía, conmigo me abrazía Y yo no lo sabía, mi dolor fue el transporte Que me llevó a tu amor Y yo no lo sabía, no lo sabía Mi corazón, las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error Es evidente Fuiste tú quien aprende Que conecta lo del cielo con la gente Esto es suficiente Por ellas mi codicia existente Tú haces que me vea diferente La mente es engañosa Y me estaba llevada hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene Y me pinta que yo ande Pero ahora de rodillas Sé que soy mucho más grande Y mi falta Yo sé que como cuando te la cubres Y te sigo de su canto la descubres Espeones a la luz de tu palabra Y con ella me transformas Me rompes para luego la reforma Y enhorabuena Mis errores se quedaban plena Comparados con tu pases Son como un gran pareja Eres sustento Mi paz y el fundamento Hoy sé que en este momento Me rompe Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti Fue en mi peor error Fue en mi peor error Fue en mi peor error Sentado a la espera de una tarde ser Frotando sobre un lago viento el cielo azul En esta realidad me comienzas a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El respeto en el camino es un poema de tu indelible voz Que informó mi alrededor Puedo sentirte cerca, empieza y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respira con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se quedan grandes dudas mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo ante el remedio Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca, en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respira con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Yo sentirte cerca, en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respira con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Nada va a jugar y cada día tú me muestras tu bondad Si pudiera cumprir tu bondad Si pudiera cumprir tu bondad Los números se acabaría Buscar mis novas de este día Y si hubiera suficientes días Ahora siento que me muestras tu bondad Ahora siento que me muestras tu bondad Y si hubiera suficientes días En risa y cada día tú me muestras tu bondad Te amo, 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 Para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviertos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no conmigo me has querido Y aunque no sé que habrá mañana Mi corazón tiene la calma Mis sentimientos tuyos Y aunque siempre es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero sentar en ti Te amo yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo la misma vida te amo la corrupción te amo la corrupción te amo más que la misma vida te amo te amo te amo te amo te amo más que la misma vida te amo con mi corazón te amo con mi corazón te amo más que la misma vida ya no tengo otra razón para desistir Señor tu lees mi canción tu lees mi canción mi corazón es puro y sentimientos tuyos tu lees mi canción tu lees mi canción tu lees mi canción es dar un rato es Hendraltar eres alabado es exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Corazón, la voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor En mi corazón Tienes el control No tengo temor En mi corazón Tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada No me falta nada en adoración, yo sin pararte, yo te impusible, es inigualable, eres invencible, yo sin pararte, yo te impusible, es inigualable, eres invencible, yo te doy amor, en mi corazón, tú quieres el control, yo te doy amor, en mi corazón, tú quieres el control, no me falta nada, si me tengo a ti, no me falta nada, si me tengo a ti. La Biblia dice que Él me lea por su pueblo, Él pelea por ti esta noche, di esta frase con los ojos, y yo sé quien va conmigo, va por mí, y quien a mí se enemigo hace huir. Y yo sé quien va conmigo, va por mí, y quien a mí se enemigo hace huir. Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, eres inigualable, eres inigualable, eres inícible, no tengo temor, en mi corazón, tú tienes al control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes al control. No me faltan nada, si me quedo a ti No me faltan nada, si me quedo a ti A ti que asunto me faltan nada, si me quedo a ti No me faltan nada, si me quedo a ti Si me quedo a ti que yo, no me faltan nada Si me quedo a ti, no me faltan nada No me faltan nada, porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me faltan nada, si me quedo a ti Jesús Empieza a adorar en tu propia palabra Llena este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me faltan nada, tu peleas Tu peleas por mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy le postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. En tus pies, estribar en tus manos, oh maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás, te anhelamos, Señor, si vos te adoran, tú eres el amado, eres el deseado, de nuestro corazón, Señor, amado mío, 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 tú eres el amado, que te adoran, tú eres el deseado, de nuestro corazón, Señor, si vos te adoran, tú eres el deseado, no hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, 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 que estar a tus pies No hay lugar, no sabés No hay lugar, no sabés Estar a tu luz, 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 no sabés David pregunta si, háblame más de este hombre Por favor, ya díganme su nombre Señor, se llama venido a ser, mas él no puede andar Está inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero andar Y le amé Fibosén, que en él lo mandó a llamar Y mirándole a lo mejor le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolví a él, doña Destino de mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel, a quien nadie le va a valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de la copa del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no te va a valor Tu vida nunca más será igual El Rey te va a ganar Lo que era tuyo te devolví a él, doña Destino de mí Lo que es lo que la vida te devolví a ti Sonido de mí Pero es tuyo te da ganar Lo que es tuyo te doy a tuyo Ya no será más aquel, a quien nadie le va a valor Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir de la ropa del rey, vas a ser parte al lado del rey La miseria nunca más conocerás, un adiós a donde va tu valor Tu vida nunca va a ser igual, el rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Todo lo que ven en mi nunca como hoy, el rey te lo devuelve, lo siento por ti El rey te mandó a llamar Audiojungle 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 Uriah Chanka 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 Uriah Chanka